Buenos días, tengan todos ustedes mis amores, todo amanecieron en esta linda mañana. Allá quiero saludar a mi amigo Charly Arroyo, mi niño hermoso, muchas gracias por el regalo que me mandaste. Gracias, gracias, que Dios lo multiplique, mi chulo. Allá un saludo para Emilia, un saludo para Balbina Molina, porque otra vez le puse Gallina Molina, disculpenme amiga, porque se va otra letra. Allá para Salvador Gutiérrez, para mi sobrina Irasema, a mi hijo Miguel Ángel, mi padre, te mando un muchos abrazo y muchos besos, mi niño hermoso. A mi hijo Francisco, a mi hijo Nicacio, allá para María Luna, también mi chula, te mando un abrazote para esta, ay se me olvidan los nombres, para todos mis suscriptores, saludos para todos mismos, porque se me olvidan los nombres. Y a los que no, también mando saludos, suscríbanse a mi canal, doña Licha Bloch, hoy voy a guisar un rico pollo en chile rojo, aquí le decimos en chile ajo. Yo les recomiendo que los chiles siempre vayan agrados en el comar, porque está más sabroso, porque muchos lo guisan con el chile crudo. ¿Te traigo una cuchara? No, mi amor, ¿te ayudó? No, no, te ayudó. Y entonces, el chile asado en el comar está más bueno. Allá también un saludo para mi amiga, yo le digo la del fogón, que dice que le da miedo cuando estoy quitando aquí en el fogón. Pues mi hija, es que aquí me ahorro más gas, porque el gas está bien caro. Aunque con mucho humo, pues, mucho humo, porque la arena está mojada. Lo les digo, el chile asado en el comar, ¿te ayudó? Que se asado, el chile está más gasoso. Está caliente, me quemo también. Yo aquí le voy a echar menos de un cuarto de chile, a doce piezas de pollo. Me voy a guisar mi pollito en chile rojo, y unas tortillas hechas a mano. Y aquí estoy asando mi chile, les digo. Para guisar pollo en chile rojo, yo recomiendo el chile asado. Sale más rico. Bien. 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 Mis pajaritos ahí, ya uno está bien picoteado, porque los demás se lo jodieron. Le picotearon la cabeza, ahí está triste mi pajarito. Como dice el dicho, tengo triste mi pajarito. Má, venga, 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 el cotorito. Bien, voy a echar a dorar el pollo. Aquí tengo mi pollo. Y aquí tengo mis chiles. Mientras se dora el pollo, yo voy a moler mis chiles. A ver si no me quemo. No me quemo. No me quemo. No me quemo. Y aquí tengo ya listo mi charten, porque voy a echar tortillas. Para mis tortillas, para colar mis chiles. Vamos a echar tortillas. Vamos a echar tortillas. Yo le he pesado el pollo, pero ya no le he hecho al chile. Vamos a echar tortillas. Vamos a echar tortillas. Mientras que se mejoran, yo voy a moler mis chiles. bueno mi gente hermosa ya mi comida ya está miren ya está mi comida está muy rica ya mi nieta ya la va a sacar a ver mamita doble la garra doble la garra doble la garra otra garra ya con esa saca la mamá con esa saca la mamá ahí se va que hay ahora más para atrás ya yo no voy a sacar la mamá ya mi comida ya está ahora le voy a poner a echar unas tortillitas no en ese comal ese comal lo pongo porque no me gusta que se metieran en los trastes no me gusta asignarlos por eso le pongo ese comal ahorita voy a poner otro comal para echar tortillas no se vayan a quemar no se vayan a quemar no se vayan a quemar Ahí tengo a Virongas, se llama Tomás, pero nosotros lo conocemos por los Virongas, alguien que lo conoce que hay. Saludos Virongas para tu prima, ¿qué es? Tía, ¿qué es? Hola sotera, prima, ahí está tu tío Virongas. Correalo, correalo, es el cajón del medio. Estás misericísimo. Porque navego mucho, se me moja. Este es el cajón del medio. Calumbre, esta leña, perdón, que está mojada. Puro humo, puro humo. Después hay una chingonería para trabajar. No, sí, Virongas, poquita, poquita. Acá, dicha poquita. Sí. Le voy echando cal a mi comal. Porque si no le echo cal, no me golpea las tortillas. Este es otro, es el que le echo las tortillas, ¿saben mis amores? Hola, es mía. Ahorita voy a echar tortillas porque ya no le eches. Ya no le eches y guárdala. Echar tortillitas porque ya mis nietos tienen hambre, miren. No, no, ya no tengo. O sea, era bueno para trabajar, pero sí para comer ujo, le le gana al otro. ¿Qué huevón qué? Al huevón le da hambre más temprano, al primero que le da hambre al huevón. Porque no hace nada ni junta basura. ¿Cómo vas a ir esponjando? Cachetote, mamá. Ah, no, recogiendo huevos. Ah, recogiendo huevos. ¿Tú quieres ser recogiendo huevos? Mi hijo recoge huevos, no se supecer de mi niña. Miren, papá. Ya no, recogiendo huevos. Caché otro huevón que quieres comer también. ¿Cómo para las mujeres? Espérate, abuelita. Abuelita, le voy a ser limpia. ¿Tien? ¿Ya soy muy? Sí, sí, sí. Espérame, abuelita, porque voy a echar tortillas ya. ¿Con tu vaca? Ya la cal. Ya se le secó, ahora se la voy a quitar. No van a usar las tortillas bien amarillas. Más que la coja, está como mil direñas. ¿Un saludo a Zotera? ¿Más un saludo a Zotera? Mándale un saludo. Sí, creo que hay un serrucho. ¿Estás esperando el serrucho? Ya, la prima, chota. ¿Qué está esperando el serrucho? Dice. Tu tío Tomás. ¿Ya? ¿Estás esperando el serrucho? Bueno, mi gente, bonita. Ya estoy echada tortillas aquí porque ya los huevocitos, les digo, no trabajan ni para juntar la basurita. Si quieres, se gana el taquito. Trabajador eres. Uh, sí, trabajador que eres. Ya están comiendo, fíjense nomás. La ropa que tendí. La ropa que tendí. ¿Qué hablan Juanito? Jodito huevón. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? vengan a comer vengan a comer vengan a comer vengan a comer invítalos vengan a comer mira 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 mami aparte va a tirar esa comida aparte y lleva la comida a la estufa mira la comida no le tiene casi la pierna la otra pierna aquí se me da chulada el viento no me deja me huelan los nylos vengan a comer vengan a comer mis amores aquí hay una toquita calientita con elotitos elotitos ya ven ya están comiendo los niños se levantan a las 10 y ya pidieron de comer todos 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 tú también yo me levanto ahí de la mañana tú también no soy lo buena como ustedes yo también tú no bueno mis amores ya terminé de echar tortillas me eché una memelita se me da de quemando bien doradita aquí para mi nieta huevosita también porque también no le gusta nada más que tal comiendo acá chetona miren aquí comiendo una memelita con chilito ah está bien picoso las embarazadas que no las embarazadas ah las embarazadas me puedo decir algo muy rico muy rico mi chile me puedo comer una caderita y una patita está muy bueno pues le voy a un saludo a mi tío Charlie a mi tío Charlie mi niña le mandó un saludo aquí en su tío Charlie porque ahora más a tu tío Charlie que es de mi tu hijo porque ya es mi hijo Charlie allá saludos para Celia Ochoa María Salgado María López un saludote a Alexa Domínguez a Eva Ponce Evelia López María Luna mi chula te mando muchos saludos abrazos y besos Blanca Morales a mi prima Olga Benítez Angélica Leal para Azucena Campuzano Giracema Ortiz mi sobrina Enemoya Rodríguez saludos Maribel Sánchez a Erika Estrada Gloria Ruelas Mar Evia también saludos y un fuerte abrazo allá para Yulisa de Dallas, Texas Araceli Leiva Pérez un saludote y un abrazote para todos y de los que no mencioné el nombre también un abrazote y un besote para todos es que ya tengo que ir maltratada la hoja miren te faltó María Luna la voy a llenar toda esta para que no se me olvide toda por todos los lados pues que Dios nos bendiga a todos espero me sigan apoyando suscríbanse a mi canal Doña Aricha Vlogs por favor ya vamos llegando a los 600 y ojalá primeramente Dios y mi Virgen Linda de Guadalupe le lleguemos a los mil con la con el con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes que me dan su like un abrazo muy fuerte para todos mi Charlie hermoso gracias por el regalo que me mandaste mi niño muchas gracias Dios te lo multiplique y un abrazote y besote para cada quien que Dios me los bendiga me los llene de bendiciones adiós gracias